Yo me quedo con que Juan Leandro Quiroga ha salido a hablar en este momento, es el primer jugador que habló en la semana, habló con Tantín, y ahora lo hace Quiroga. Bedgrano tiene dos jugadores, si se quiere, referentes, en realidad por el paso del tiempo en cuanto están adentro de Bedgrano. Uno es Rigamonti, que hoy lo está pasando una primavera con el hincha, y el otro es Quiroga. El momento de este Bedgrano merecía que hablara Juan Leandro Quiroga, merecía que hablara algún referente de los que vienen estando en Bedgrano, de los que han compartido plantel con Noviso, si se quiere, en el descenso, de los que han compartido plantel con Sequeira, con el mismo Lugo. Porque claro, uno se queda con que... ¿No merece estar en cancha también ese referente? Estoy hablando al margen de lo que sucede dentro de cancha. Después nos meteremos a ver todos los cambios, si son realmente cambios o son situaciones normales las que se suceden. Porque digo, a ver, uno lo toma ahora como referente a Begetti, de Bedgrano. Este Begetti necesita todavía tener mucho más rodaje, para poder ser la voz cantante. Me gusta que en este momento... Que vaya a la reunión no implica que hable. No, y capaz que internamente sí Begetti, capaz que hoy sea más referente que Quiroga internamente. Por rendimiento. Pero para afuera hoy Quiroga. Por rendimiento futbolístico. Pero para afuera hoy Quiroga. Para el hincha. Es muy importante para el socio, para toda la gente que está por fuera de Begrano. En este Begrano, que volvemos a insistir lo mismo de ayer, hablan en el oficio mudo, el oficio mudo lo hace el presidente. Ayer después lo vamos a hablar, porque ayer lo escuchaba el presidente de la otra vereda, Andrés Fassi, que sale a hablar, constantemente él sale a hablar. Después puede estar o no de acuerdo, te puede responder o no lo que a veces le preguntás, porque tiene una capacidad fácil. Entonces hay que hablar en el plantel. Yo insisto que acá hay que tener que haber hablado del presidente, ¿no? Tendría que haber hablado el día martes cuando lo pusieron a Constantín, tendría que haber hablado del presidente. Tendría que haber estado en el entrenamiento. Y hablar con los medios, y sí, pregúntenme lo que quieran, no hay ningún problema, yo soy el presidente, porque tenés que bajar esa línea. Esa línea de hablar para el rato. Recuerdo ahora que sí de eso, recuerdo cuando Verano estaba en la etapa más comprometida en el final de la temporada anterior, que fueron varios dirigentes, no recuerdo incluso si estaba también Franceschi, a los entrenamientos. Sí, acá fueron al entrenamiento cuando estuvo con Constantín. ¿El martes fue Franceschi al entrenamiento? Sí, sí, estuvieron todos, estuvieron todos. Lo que pasa es que no hablan para el socio, no hablan para los socios. Yo no tenía la información de que había estado. Estuvieron todos, estuvieron todos en reunión. Yo recuerdo... Salieron los jugadores y todavía sucedieron en reunión con el cuerpo técnico. Claro, pero yo recuerdo momentos anteriores en los cuales, en estos momentos así fuertes, Pérez iba a los entrenamientos. También recuerdo que Pérez evadía la prensa. Yo no me olvido también una vez de haber estado esperándolo 45 minutos en un día medio complicado. Se subió a una camioneta Volkswagen muy grande que tiene el vicepresidente, actual presidente, Franceschi, y salieron por la parte de las inferiores por otro camino, nos evadió a la prensa. Sí, a ver, en ese punto Andrés tampoco es fácil. Vos cuando vas a la práctica de entrenamiento, te vas a decir que está fácil, no podés hablar con fácil. Pero pautás y te da la nota. Sí, lo que pasa es cuando hablas por teléfono. Ha cambiado eso, ¿no? Ha cambiado. Porque fácil tampoco, digamos, que fue desde el comienzo así. Bueno. Eso lo han liberado porque entendieron que no pasa nada hablar. Pero lo importa. De que hoy por hoy, en estos momentos, el socio de Verano necesita una respuesta de alguien. A ver, obviamente, la única respuesta que quiere la generalidad de los 30.000 socios que tiene Verano, o más de 30.000 socios, es ganar. La única respuesta que me interesa es ganar, ¿no? Como manda el resultado, gana tres partidos con Tantini, nos olvidamos de Franceschi y llega a ser puntero de la Primera Nacional de Diciembre y es todo primavera. Bueno, pero el fútbol también tiene esas cosas. Es que no sé cuál es la parte que no es primavera, que es invierno o otoño. También tiene esas cosas. ¿Cuál es invierno o otoño? La verdad, como en pleno invierno. ¿Pero Verano tiene un problema de números o tiene un problema de resultados? Resultados. ¿Cuál es el problema? Real. Resultados. ¿Verano y institución funcionan o no? No, 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 no. De números, imposible que tenga problemas con las ventas que ha hecho. ¿Y por qué hacen las ventas? ¿Ah? ¿Por qué se hacen las ventas? Para poder salir. ¿Por qué se genera? ¿Por qué genera Verano esto? Por buenas funciones. ¿Por qué genera constantemente jugadores para vender y nuevamente nuevos futuros proyectos? Bueno, por un trabajo inferior que ahora, indudablemente, debería haberse afectado porque hubo un cambio de presupuesto después del descenso. ¿Pero por qué? Sin duda. Pero Verano en la B vendió también muy bien, ¿eh? Sin duda, pero en lo económico, el funcionamiento del club está, si se quiere, sustentable. Lo que queda pendiente es el rendimiento en lo futbolístico, en lo deportivo, que me parece que así se manifestó el socio cuando se hizo la asamblea y que principalmente dejó de un lado el balance y se enfocó por lo que se venía, la catástrofe. ¿Cuál era la primavera o verano de estudiantes de Río Cuarto? Entre comillas, que se venía, que era el descenso. ¿Cuál era la primavera o verano de estudiantes de Río Cuarto? Nosotros le preguntamos a estudiantes de Río Cuarto los contratos, hasta cuándo son, cuándo son, cuándo son, cuándo son. No, no va a pasar porque fue la primera nacional, o sea, cuando Verano, o sea, para haber sucedido eso, se tendría que haber quedado en primera y Franceschi hubiera pasado, se ha percibido. Si hoy estaría sin ninguna oposición, Verano, y vendría a armar una pena a ser presidente. Si llega al 12 de diciembre, ¿cuándo es la última fecha? 12 de diciembre, 10 de diciembre, 5 de diciembre, ahí. Si llega ahí, entre los primeros tres, pasa Navidad, ¿sabes qué? Tirando un... Regio. Pero claro. No, porque después paré tres partidos y se complica todo. No importa, pero pasa el Verano, pero haciendo la plancha, así. ¿Sí? No, no sé. La verdad no sé cómo hoy está dispuesto esta cuestión. Yo lo que digo es, para mí hoy hay que hablar, hay que llegarle al socio, porque no se puede solamente argumentar de que el socio te haya dado la respuesta con 30 mil personas, porque realmente el hincha de Belgrano que hizo 30 mil abonos, más de 30 mil socios, más de 30 mil socios, no hay que quedarse solamente brazos cruzados porque sucede esto, porque esta dirigencia que está hoy, capaz que mañana no esté, solamente es responsabilidad del presidente, por eso yo siempre marco que es responsabilidad de toda la dirigencia de lo que sucede, hasta con el presidente. Bueno, podés permitir que se juegue al oficio mudo en toda la comisión directiva, alguien tiene que ser el responsable. Alguien que hable, que tome la palabra. En su momento, el que más hablaba era un vicepresidente primero, perdón, vicepresidente segundo el que más hablaba, que era Abraham Rufaíl, porque en su momento no hablaba siempre Pérez, no crean que hablaba siempre Pérez. Pérez no estaba en Córdoba. Y Fácil tampoco, y te atiene el teléfono en cualquier lado, eso es un interés. Fácil te atiene el teléfono, pero no permite que nadie hable. Ah, porque son diferentes formas, son diferentes formas. O sea, vos en talleres, cosas sensibles, solo fáciles. Insisto, insisto. Creo que en algunas contadas ocasiones, pero mirá, recuerdo, vente de entrada con River, claro, no sé qué, habló Miguel, pero... Pero insisto. Ah, el tema del predio. Pero Miguel Cabatorta, el tema del predio del mundo talleres, habló Miguel. Miguel Cabatorta es el jefe de prensa. Yo insisto, a mí me gusta analizar todas las diligencias cuando el veranito empezó a oscurizarse. Porque esto ya lo aprendimos, ¿no? Porque nosotros hablábamos... Sí, sí, en las malas. Cuando se nubla. Claro, en las malas es cuando mejor ves la mano. Sí, en las malas mucho más. Porque hoy talleres pasa tres, cuatro años de un veranito hermoso. Bueno, la frase es esa, Diego. El hincha siempre te la remarca. En las malas mucho más. Bueno, en las malas es cuando mucho más tienen que verse los dirigentes que los que toman decisiones. Es un tema. Bueno, en las malas es cuando más tienen que verse los dirigentes que 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 los